Este domingo, a partir de las 10 de la noche horas, Antena 3 emite un nuevo capítulo de Emi Hija. Asu intentará acercarse a Oiku bajo la influencia de Cemal. Demir tendrá que lidiar con sus sentimientos. Kandan quiere marcharse al extranjero. Al descubrir las verdaderas razones por las que la veterinaria prepara su salida de Estambul, el protagonista la buscará para convencerla de que no puede irse. ¿Qué le responderá y le explicará Kandan? Sin darse cuenta de los impactantes cambios que ocurren a su alrededor, Oiku se está preparando para conseguir el papel de Blancanieves en la obra de teatro que interpretarán en la escuela con la profesora Sevi. Para apoderarse de la herencia de su padre y bajo la influencia de Cemal, Asu inmediatamente tomará medidas e intentará acercarse a Oiku. ¿Cómo reaccionará Demir a las estrategias y planes de la mujer? Gracias. 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 Gracias por ver el video.